¿Cómo comienza esta reunión del Gabinete de Seguridad? Pues con un informe, un reporte de lo sucedido en el país en las últimas 24 horas. Antes el tema que tanto preocupa a la gente, el de la inseguridad, no se trataba de esta manera, no se trataba todos los días, no se hacía de manera conjunta, en forma organizada, coordinada. Aquí está la consejera jurídica, está la secretaria de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, el secretario de la Defensa, el representante del Centro Nacional de Inteligencia, el comandante de la Guardia Nacional, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, la directora de Protección Civil, el subsecretario de Seguridad Pública, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, los representantes de las dos Fuerzas Armadas, tanto de Marina como de Defensa, encargados de asuntos de Estado Mayor. Y nos acompaña también el coordinador de comunicación social, siempre está Jesús Ramírez. Estos somos los que nos reunimos. No sé si no hablé de Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, que también está aquí todos los días. Es un poco la introducción para que conozcan ustedes cuál es el procedimiento para llevar a cabo esta reunión. Iniciamos siempre, siempre es con el informe que rinde a partir de todo lo que se recoge del país. Hay un reporte que realiza la Secretaría de Seguridad Pública y comparte con todos sobre, repito, lo sucedido el día de ayer o en las últimas 24 horas. Así comienza informándonos la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez.